Hola queridos amigos, que bueno estar juntos una vez más para estudiar la lección de la escuela sabática y esta semana vamos a estudiar sobre una ciudad llamada Confusión estamos entrando a la lección número 9 y te acuerdas que de este nombre, ¿no? Confusión, Babilonia, Babilonia quiere decir confusión y en este trimestre entramos a la lección número 9 y estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles y a partir de esta semana comenzamos a avanzar con el mensaje del segundo ángel entonces vamos a estudiar sobre Apocalipsis capítulo 14 el versículo 8 que habla de la caída de Babilonia y el texto para memorizar es Apocalipsis 17 14 que nos dice pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados, elegidos y fieles entonces la Biblia llama de escogidos y fieles la palabra de Dios llama de remanente a la iglesia fiel de Dios en el tiempo final de la historia el gran conflicto es resumido en Apocalipsis capítulo 12 y allí en este capítulo encontramos una mujer pura que tiene la luna debajo de sus pies que está vestida con el sol y tiene una corona de dos estrellas en la cabeza en Apocalipsis 17 usted tiene una mujer prostituta que es símbolo de la iglesia caída y entonces la iglesia pura de Dios y la iglesia apóstata estas dos imágenes son usadas en Apocalipsis para hacer mención a la iglesia de Dios y a la iglesia caída entonces en la lección de esta semana vamos a analizar un poco este conflicto entre la verdad y el error para hoy domingo el título de la lección es dos sistemas opuestos dos sistemas opuestos Apocalipsis 12 17 es muy claro lo que nos dice la profecía este capítulo Apocalipsis 12 el verso 17 allí la profecía de manera clara nos dice que el remanente de Dios en el tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios que son 10 y tiene el testimonio de Jesucristo y ya en Apocalipsis 19 10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía o sea el don profético sería manifestado en esta iglesia remanente la iglesia adventista del séptimo día cumple estas manifestaciones proféticas ¿por qué? porque ella predica de la vigencia de la ley de Dios inclusive el sábado que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y tenemos en la historia del adventismo que este año completa 160 años una profetisa moderna llamada Elena G. de White y cuando aplicamos los textos bíblicos para comprobar un verdadero profeta Elena G. de White es aprobada en todos ellos es por esto que creemos que Elena G. de White es una profetisa moderna ya en Apocalipsis 17 del 1 al 2 nos es declarado que esta gran ramera la gran Babilonia ella se prostituyó y ha prostituido a los reyes de la tierra entonces en la Biblia el adulterio es usado para rebeldía para rebelión espiritual entonces cuando el pueblo de Dios estaba en adulterio es para decir que estaban viviendo en idolatría y se apartaban de Dios esta semana vamos a estudiar sobre este punto un poco y vamos a estudiar sobre el vino de Babilonia y también vamos a estudiar la dimensión de toda esa apostasía y también como toda esa apostasía finalmente como el conflicto entre el bien y el mal va a terminar el texto Apocalipsis 14.8 nos habla de la caída de Babilonia cayó cayó la gran Babilonia y tú sabes que Babilonia allá en los días de Daniel la ciudad de Babilonia el rey que lideraba este imperio de Babilonia era Nabucodonosor y Nabucodonosor gobernó un buen tiempo en este imperio más esa ciudad de Babilonia cayó con Ciro en el año 539 antes de Jesucristo entonces en el año 539 antes de Cristo usted tiene el paso de la cabeza de oro que era Babilonia para el paso de los del pecho y brazos de plata que era Medo-Persia justamente con con Ciro y Darío que eran los dos que se unieron para derrotar al imperio de Babilonia los Medos y los Persas se unieron para derrotar al imperio Babilónico ahora una vez que Babilonia cayó allá en el año 539 quiere decir que el Apocalipsis cuando nos habla cayó cayó la gran Babilonia cuando nos habla ahí nuevamente en Apocalipsis 14.8 esta caída de Babilonia en el Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo de nuestra era entonces el Apocalipsis no al hablarnos de la ciudad de Babilonia no nos está hablando de Babilonia de los días del profeta Daniel no el Apocalipsis nos está hablando ahora de una Babilonia espiritual esta Babilonia es una ciudad de confusión es un símbolo de confusión religiosa y es exactamente lo que la humanidad estamos viviendo hoy en pleno siglo 21 el mundo está conturbado con tantas voces con tantas direcciones siendo señaladas por el movimiento religioso la Universidad de Oxford tiene una enciclopedia y a través de esta enciclopedia ellos han estudiado han hecho estudios acerca de la historia de las religiones y allí en esta enciclopedia de Oxford están catalogadas todas las iglesias cristianas y ellos han llegado a catalogar a más de 34.000 iglesias cristianas entonces hoy cuando alguien quiere seguir la voluntad de Dios la pregunta lógica que la persona se hace es ¿para dónde voy con tantas opciones? y entonces hoy el mundo vive una confusión religiosa y muchos intentan usar la Biblia para defender sus gustos personales para defender su visión personal más no se quedan con un claro escrito está como lo dice el Señor Dios todopoderoso entonces nuestro desafío esta semana con la ayuda de Dios con la bendición de Dios nuestro desafío será entender cómo Babilonia se comporta cómo el vino de Babilonia ha embriagado a los reyes de la tierra y cómo usted y yo podemos con la ayuda de Dios con la iluminación del Espíritu Santo prevenirnos prevenirnos precavernos para no ser engañados por Babilonia de nuestros días entonces este será el foco el propósito del estudio de esta semana con la ayuda de Dios y también con la ayuda de Dios vamos a preparar cada día un vídeo para avanzar en el estudio de esta semana de la adicción de la escuela sabática para mañana lunes el tema lunes 22 de mayo es el vino de la ira ahora qué significa ese vino ese será el estudio que tendremos mañana con la ayuda de Dios entonces vamos a pedir en este momento la bendición de Dios y te deseo que tengas una semana con la bendición del Señor vamos a orar oremos querido padre muchas gracias porque a través de tu palabra Señor tú nos informas acerca de los tiempos que estamos viviendo como la Babilonia de nuestros días es una confusión religiosa que la humanidad vive Señor y te agradecemos porque tu palabra a través del Espíritu Santo nos trae luz para no ser engañados queremos rogarte Señor que nos ayudes a estar atentos a estar despiertos a través de tu obra en nuestro corazón a través de el estudio de tu palabra para no ser engañados por el vino de Babilonia muchas gracias Señor por tu amor y tu misericordia bendícenos Señor y que siempre podamos estar en tu presencia con la ayuda del Espíritu Santo ayúdanos a vencer en este conflicto en que estamos Señor es nuestra oración en el nombre y por amor de Jesucristo Amén Amén bien mi amigo muchas gracias por estos minutos que pasamos juntos aquí estudiando la palabra de Dios estos 11 minutos y nos vemos mañana con la bendición de Dios que la paz de Dios sea contigo Amén Amén